Estoy en la sala Ginés de los Ríos, de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27. La poesía encuadernada por temas, por autores. Aquí tenemos obras de Rafael Alberti y de Federico García Lorca. Un viaje al pasado, no solamente de la maravillosa obra poética de ellos, sino también de las emociones que su lectura nos despertó. Y de eso va esta novela, Las Tempestálidas, de Gospodinot, premio Buke 2023. Es la historia de un psiquiatra y su doble imaginario que deciden crear espacios del pasado como refugios para los enfermos de la Alzheimer. Y tiene cosas tan bonitas como esta. Era el trabajo perfecto para mí. Al fin y al cabo es lo que he hecho siempre. Deambular como un flaner por los pasajes del pasado. A espalda de Gospodin podría decir que lo inventé precisamente para que él inventara para mí ese quehacer. Me permitía viajar, pasear sin rumbo aparente, anotar los más mínimos detalles, recoger casquillos de 1942, o ir a ver qué queda de aquel destartalado 1968, que sin embargo fue tan importante y decisivo para nosotros. Así me convertí en una suerte de tramposo del pasado, aunque también el pasado coloca ciertas trampas. De todas maneras, aunque coloque trampas, el pasado es la memoria del presente y a veces el mapa del futuro. Y de eso va esta estupenda novela, Las Tempestálidas.